Provincia San Juan Bautista del Perú Padres Dominicos, siempre arriba Provincia San Juan Bautista del Perú 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 A suami asuan así que a poco Dios manda rima payaskataka. Waking ta, mají bahachos ima más que ningú tapas tu pairunki Dios manda rima spayki jayka ma kakuiuan amikuiuan hatari mungu. Hina gaktini apunch Jesucristo desipunokunata chaninta rimaikun. Que hinata, cristiano caeca, paipacepamporilca, manan caipachapi, allin cairachchukasian. Manan allin inyoupak, tianakunapi, tiairu irachchukasian. Manan umadikkaspa, ankaikachairachchukasian. Asyuan pas, kausaininchista, runata yanapaspa, tukurirachmi, kasian nispa. Cristiano caeca, kaishina, paipacapi, kausain rahmi. Manan ima, tamashkaspanya, runakunach, allin inpach, liankari, tianinkausari ima. Asyuan taka, kisipunangupach, liankari, mikasian. Janinkauseninchiswa, kanjari irachmi. Ahinapi, imas asyuan alinkasian, jai, kawarichi irachmi. Runakunach, kisipuninda, maskiaspaka, kristohina, chihniska, kapusumangmi. Wanyuitapastari sumangmi. Chikach, alinutapuni, liankaspanjiska. Hinanyamana, wanyu jiwasunmangju, jai, bas, santokunachinam. Chikach, alinutapuni, liankaspaka, uskai gama. Kausaininchistaka, tukuy irachusunmangmi. Imanach, pinjus, niishun kaipajabi, diospa, karninpach, liankai, katasia. Niishu, sasadakmi, chayina, liankai, ka liantach. Chikach, dios ninjista, munakuspanjisi ya. Komuiko kuspalya, chinchinja. Diyos ya taponi, wahyari kuspa, liankai kusunjis. Nokanchispa, kausaininchispipunibas, diospa, munaninimagina, katju. Sopuliai pi, ti ay, duzni, nuha pa, sopuliai kipi. Hinakuska, kausakutum, chayina, liantach. Sopuliai pi, ti ay, duzni, nuha pa, sopuliai kipi. Hinakuska, kausakutum, chayina, liantach. N'hésitez pas.